Hola, buenos días, gracias Camila. Mi nombre es Ernesto Carrillo y yo vivo en Guadalajara, México. Esta región la atendía anteriormente mi compañero Leonardo, que ya dejó de trabajar con nosotros la semana pasada, entonces me asignaron a mí atender esta región y lo que necesiten con toda confianza. Yo tengo ya en la compañía 17 años, entonces cualquier duda o pregunta, con mucho gusto. Como mencionó Camila, vamos a hablar de Resideo. Resideo es una compañía que se hizo un spin-off, una división de Honeywell, y en Resideo se quedó la línea de intrusión y la línea de cable, así como Alarnet. El panel que vamos a hablar ahora que es el Pro Series es un panel autocontenido, todo en uno, y es nuestro panel más novedoso que tenemos. Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto, por favor. El panel, como lo ven ustedes en esa imagen, es una pantalla táctil, se puede utilizar una app, se le puede agregar teclados o módulos y sensores intercambiables. El equipo se puede programar en una plataforma que es una aplicación que se llama 360, la pueden bajar desde su celular o directamente desde Alarnet. El panel más completo que es el Pro A7 Plus se puede controlar con, tiene algunos comandos con Alexa, pero hay que ver en cada país cómo funciona porque no tiene todas las funciones habilitadas. El Pro A7 Plus tiene la función de poder armar comandos libres por Bluetooth. Las actualizaciones de los equipos, tanto de los paneles como de los sensores, se hacen automáticamente. Es la serie SIX. Bueno, como ustedes pueden ver, el diseño es un diseño más novedoso, más actualizado, más futurista. Y bueno, de alguna forma, los equipos que ustedes ya tuvieran existentes, se pueden utilizar con la serie 5800 o serie de otras marcas, pero todo de una forma inalámbrica. Entonces, este es prácticamente nuestro panel, el Pro A7 y el Pro A7 Plus. Y aquí en esta imagen ustedes verán el portafolio que tenemos de la serie SIX, que viene siendo... Tenemos lo que es el panel, que este es el Pro A7 o Pro A7 Plus. Ahorita les voy a enseñar la diferencia entre los dos. Le podemos agregar una tableta adicional, que es esta, que es prácticamente igual que el panel. Y esta tableta se conecta por Wi-Fi y de una forma esta tableta es una extensión del panel. Todo lo que ustedes tengan en el panel lo pueden tener aquí en la tableta. Entonces, ustedes si tienen el panel colocado en la pared principal de su casa, la tableta se la pueden llevar a su recámara, a la cocina, y es una extensión del panel. Pueden tener ustedes un teclado con botones, si ustedes lo quisieran tener adicionales, inalámbrico también. También la aplicación Total Connect, que es para este... Mediante Alarmet, que es la aplicación que se va a utilizar con este equipo. Tenemos en este panel, podemos utilizar este sensor, que es un video de sensor de movimiento, que tiene cámara. Puede grabar de hasta 10 segundos en imagen o fotografías, y solamente trabaja con el Pro A7 Plus. Esta tarjetita en color rojo lo que hace, se agrega al panel. Ahorita vemos cómo se agregaría. Pero esta tarjetita trae un pequeño... Una ranuita con un botón, y depende la opción que ustedes escojan del 1 al 10 o del 1 al 5, les va a dar opciones para trabajar con paneles de la competencia o mi serie 5800. Entonces, este panel Pro A7 Plus, perdón, el Pro A7 o 7 Plus va a trabajar con equipos de la serie 5800 más la serie 6, que es esta serie que ven aquí ustedes, o la serie 6 más algún equipo de la competencia. Todo tiene que ser inalámbrico. Tenemos un convertidor de zonas cableadas inalámbricas. Este es el módulo de celular, que va a ser un cartucho que se inserta en la parte de atrás. Este módulo es un módulo Wi-Fi y C-Web, o solamente Wi-Fi. El C-Web es un protocolo para equipos de automatización. Tenemos sensores de humo, sensores de temperatura, sensores de movimientos. Si ustedes ven ahorita, más adelante les voy a enseñar una foto más a detalle, pero es un equipo más estético, más bonito. Todos estos son de la serie 6. Tenemos sensores combinados de temperatura con monóxido de carbono, sensores de inundación. Cuando llega un... se rompe, por decir, en la cocina se rompe la tina del agua donde lavamos y se llega a haber una fuga. Este es un detector de inundación. Una cosa novedosa, tenemos sirenas para interior y para exterior totalmente inalámbricas. Y en su momento, esto tiene una luz que puede estar en roja o en verde, dependiendo, pero tenemos una sirena para interior y para exterior, que nuestra serie 5800 no la teníamos. Sensores magnéticos de puerta a ventana, sensor de altura de cristales, los llaveros inalámbricos y un botón de pánico o botón de alerta médica. Esto funciona con un acelerómetro que cuando la persona en su momento se llega a caer, el detector, el sensor lo detecta y se dispara el sensor en el panel para avisar que hubo una persona que tuvo una caída o tuvo un evento importante. El panel, o sea, tanto el ProA7 como el ProA7 Plus, maneja cuatro particiones, 96 códigos de usuario, hasta 250 zonas inalámbricas en total. Si utilizamos la serie SIG, solamente son 127. Si son combinadas de la competencia o la serie 5800 más la SIG, son 250 zonas. Soporta hasta 8 teclados inalámbricos secundarios, 32 llaveros inalámbricos, 78 dispositivos C-Web, hasta 4000 eventos. Trae una sirena allí integrada que es de 85 decibeles independiente a si se coloca una sirena exterior o interior adicional y le va a tener respaldo hasta 24 horas. Esta imagen es del ProA7 Plus. Si ustedes ven, podemos tener el clima. Te toma una foto, cuando alguien desarma, te toma una foto de la persona que desarmó. En la parte de atrás van los cartuchos, que es el cartucho para el internet o para el Wi-Fi, o me refiero para el celular. Tengo una interfaz interactiva donde ustedes con un botón pueden disparar un botón de pánico, una forma de trabajar bastante interactiva. El módulo de Alexa, que en su momento se puede activar o no, pero les comentaba que es limitado dependiendo de la función de cada país. La batería va en la parte de atrás y también va la conexión eléctrica. Entonces, de una forma, en esta parte ustedes pueden ver que el panel está bastante interactivo y es bastante fácil de utilizar. Como lo mencionamos, en la serie SIX podemos tener hasta seis dispositivos para utilizar el desarmado de manos libres, que es por Bluetooth. La cámara integrada en el frente soporta cuatro idiomas la actualización de firmware se hace automáticamente. El CPU inalámbrico es hasta 915 integrado ya en el equipo. Soporta hasta ocho sensores con movimiento interior, solamente el ProA7 Plus y podemos tener un montaje que ya sea que se ponga en la pared o un montaje de mesa. Aquí tenemos algunos módulos, algunos modelos, perdón, que se puede pedir que tenga solamente el, que diga la palabra resideo en la pantalla, que vendría siendo en esta parte de aquí, que diga Honeywell Homes o que diga residuo dependiendo. Aquí tenemos los dos módulos que corresponden. El módulo de Wi-Fi, aquí está el modelo y puede ser solamente Wi-Fi o integrado consigo, si así lo vamos a necesitar en su momento. La baterra es cual lo que utiliza, los normas que utiliza el equipo ya UL por lo menos, para incendio y para intrusión. La base de montaje para mesa es el ProA7 DM y también podemos tener una fuente de poder adicional, así como la batería de reemplazo. Ahorita les voy a enseñar la foto de cómo se verían estos equipos adicionales si ustedes así lo requieren. Como ustedes ven ahora en la parte de atrás, esta tapa se quita, va a presión, igual del otro lado. Esta es la batería de respaldo, este es el cartucho donde va el comunicador celular, esta es la tarjeta que es solamente Wi-Fi o Wi-Fi EC-Web y solamente se inserta aquí, se atornilla en esta parte para asegurarla. Esta es la tarjetita que les comentaba que es el módulo para poder utilizar la serie 5800 o la serie de otras marcas. Aquí tiene este modulito donde ustedes van seleccionando y depende del selector que ustedes escojan, es la marca o la serie 5800 que va a utilizar y la batería. Entonces, esto prácticamente al quedar cerrado, esto en la parte de atrás no se ve nada y de alguna forma si en su momento el comunicador, por decir aquí en México, tenemos ya la tecnología LTE y llega a haber la tecnología 5G o 8G, en su momento nada más quito este cartucho, inserto el nuevo cartucho que corresponde a la nueva tecnología y no tengo que hacer nada más ni reemplazar nada más automáticamente los equipos siguen trabajando. Entonces, esto es una novedad que el equipo tiene que solamente se tiene que quitar este cartucho y el equipo sigue funcionando. A diferencia de otros equipos que tienen que cambiarse el comunicador completo o incluso hasta el panel porque ya no funciona con los equipos que se tiene actualmente. el módulo LTE es un módulo como mencioné de celular en su momento si no tenemos buena señal podemos tener una antena externa este tenemos aquí el modelo y la opción si en su momento no tenemos la señal correspondiente o adecuada de acuerdo a nivel de señal. Una cosa importante en la serie SIX a diferencia de la serie 5800 en la pantalla tanto en la pantalla del panel como en la plataforma de Alarnet nos va a dar una señal mucho más una señal mucho mejor y más con mayor distancia pero sobre todo en la pantalla nos va a indicar el nivel de señal y el nivel de batería que tiene cada sensor en la serie SIX cosa que en la serie 5800 no se tiene. Entonces de alguna forma podemos corroborar si el sensor está bien instalado para saber si tenemos la señal correspondiente o no de lo contrario podremos reubicarlo. Bueno le mencioné una tarjetita Wi-Fi donde se inserta que puede ser Wi-Fi y C-Web o solamente Wi-Fi aquí tenemos la cantidad de equipos que puedo utilizar son 60 luces 6 cerraduras 6 termostatos o hasta 6 puertas. Una cosa importante ese equipo C-Web es un protocolo abierto nada más una cosa importante tiene que ser de doble vía si no es doble vía el equipo nunca va a trabajar o va a dar el curso de que se desarme o que se prenda la luz o se apague pero no nos vamos a dar cuenta en la consola ni en la aplicación entonces es muy importante que sea equipo de doble vía nosotros tenemos algunos módulos de iluminación o termostatos pero lo que quieran ustedes cerraduras o luces pues pueden ser de X marca en general no tiene que ser específicamente de nosotros aunque tenemos otros módulos de luces y de lámparas y termostatos este es lo que les mencionaba la tarjetita aquí en color rojo que dependiendo de lo que ustedes el selector que ustedes escojan va a trabajar con diferentes marcas trabaja con resideo que es la serie 5800 y otras marcas 2G Bosch DSC Interlogix Polsis este equipo trabaja a 315 345 o 435 megahertz por eso dependiendo la marca la frecuencia que trabajaría este es el modelo el prota el prota prota que over que over para el modelo que tenemos para esta tarjetita todo esto como ustedes ven es escalable no necesariamente tienen que tener un principio y ustedes pueden adaptarlo dependiendo de su necesidad la mesita que practicamos hace un momento que ustedes pueden tener adicionales como esta imagen que se ve aquí esta es una basecita que se puede agregar al equipo y esta base automáticamente le entrega ya alimentación al equipo entonces de esta forma ustedes evitarían conectar cablear del transformador al panel o la tableta porque esto ya les da la ambientación entonces tenemos esta forma de montaje o se puede conseguir este montaje integrado solamente se abre la tapita y lo puedes tener como una base de lámpara o en su momento base de pared con cargador pero a fin de cuentas estos equipos son adicionales y estos equipos se conectan con el router del wifi si yo tengo mi tarjeta mi tableta adicional que es como esta imagen que ustedes ven aquí el equipo se conecta esta tableta se conecta al panel mediante el router wifi si no lo tengo conectado al wifi no se va a poder conectar entonces es importante tener una buena señal de internet de wifi y en su momento también conectar en la tableta al router para poder tener una comunicación correcta del panel hacia la tableta adicional aquí tenemos los montajes con la fuente de poder el montaje de pared con cargador pero más que nada incluso se puede tener como les mencionaba que diga Honeywell Homes aquí en la parte de la enfrente o diga residua dependiendo de sus necesidades este es el teclado de botones tenemos esta opción hay gente que le gusta hay gente que no pero bueno tenemos esta opción igual soporta hasta cuatro idiomas y esto se conecta al Pro A7 Plus que es el panel más grande que tenemos o más completo se puede trabajar como mencionamos hasta ocho equipos adicionales entre taclados y tabletas adicionales entonces este se conecta por wifi y este es un equipo que se conecta por la serie SIX este trae un número de serie y una MAC address y con el equipo este lo identifica y automáticamente se da para mantener el equipo una cosa importante la serie SIX como les mencioné es una serie nueva de equipos de resideo ese equipo trae una MAC address cada sensor si el equipo se casa con el panel y por alguna razón yo no lo libero del panel y lo voy a instalar en otro lado mientras no lo libere de la plataforma o del panel el equipo nunca se va a poder enrolar con otro equipo entonces de esa forma también podría evitar que alguien en su momento me quisiera sabotear al cliente o se quisiera llevar algún sensor para otro panel de alarma entonces toda la serie SIX trae un número de serie bastante largo son como ocho dígitos pero si este equipo no lo libero de la plataforma o no lo libero del panel nunca se va a poder enrolar con otro panel aunque tengamos los privilegios para enrolarlos entonces eso es importante de alguna forma nos da una seguridad importante y sobre todo pues evitar que en su momento alguien nos pueda sabotear o piratear los equipos con otra compañía la aplicación que tenemos Total Connect esta aplicación es una extensión del equipo y de alguna forma lo que hacemos es este todo lo que habilitemos nosotros en la plataforma de Alarmet lo vamos a ver aquí en el celular o en la tableta o en la computadora que puede ser armar y desarmar el panel puede ser controlar videos podemos controlar automatización pero todos de la misma plataforma aquí tenemos los equipos de la serie 6 es un equipo como les mencionaba nuevo trabaja a 2.4 gigahertz y tenemos equipos aquí vamos a ver cada uno de ellos de una forma rápida está encriptado a 128 se ajusta la forma la actualización es de alguna forma constante nos da el estado de batería y el nivel de señal que la serie 5800 no la tiene lo hace automáticamente los equipos en las actualizaciones este lo que mencioné se bloquea el sensor si no lo deshabilitamos del sensor o no lo quitamos de la plataforma se va a bloquear y no voy a poder utilizar en otro equipo la batería para los héroes pues es un reemplazo normal como una batería de litio de redondita como lo utiliza la serie 5800 esas se consiguen en cualquier lugar y ya tiene una batería incluso preinstalada que en su momento nada más es quitarle unos protectores para que no no tengo sola batería pero ya vienen los sensores con las baterías integradas como les mencionaba si yo ya utilicé la serie 6 y ya lo di de alta en un panel y no lo borré de la plataforma como del equipo en su momento se va a quedar ya casado con ese equipo y no lo voy a poder desbloquear en su momento el equipo lo puedo restar directamente desde la consola pero también tengo que hacerlo desde la plataforma tenemos un tiempo para darlo de baja si es que no lo llegamos a utilizar con ese equipo de lo contrario tenemos que hablar a fábrica para que ese equipo lo puedan regresar a fábrica y recetar el equipo de lo contrario quedará casado o quedará trabajando con ese equipo pero si usted no lo deshabilitan después de cierto tiempo este que es por horas no por días para deshabilitarlo que dura máximo 24 horas ustedes van a tener que pedir una asesoría de fábrica para poder desenrolarlo aquí uno dentro de los sensores se los voy a mencionar rápido en la serie SIG tenemos sensores magnéticos este es un magnético del mismo tipo algunos de ellos traen hasta dos lazos pero aquí estéticamente es más chiquito el segundo que el primero sensores de shock este sensor es un sensor por si quiere en su momento boquetearnos o golpearnos una pared para abrirla este es un sensor de impacto además de que tiene una zona integrada para un sensor adicional el infrarrojo que puede ser en su momento hasta ajuste para 80 libras para antimascotas este sensor se prende en un principio dura 10 minutos y después ya nunca prende el LED eso más que nada es para ahorro de energía tenemos el sensor de audio tiene niveles de sensibilidad tenemos el sensor del flot este sensor se conecta este cable al transmisor inalámbrico y esto va conectado cerca del piso cuando en su momento a estos 3 3 3 ranuritas o 3 puntitos le llega en su momento el agua el nivel del agua automáticamente me manda una alerta y entonces con eso puedo evitar tener inundación en algún cuarto como de lavado algún baño alguna la cocina no sé pero esta es la forma como funciona cuando el agua llegue a estos 3 puntitos estos 3 tornillitos ahorita no sé qué palabra ser la adecuada se va se moja y le manda la alerta al transmisor para que llegue la alerta de que hay un problema de inundación en ese lugar sensores de temperatura esto me puede ayudar para en su momento aquí tenemos la temperatura alta y baja para estar checando el nivel de temperatura en algún lugar como puede ser algún cuarto algún frigorífico y si en dado caso baja ese nivel de temperatura que me avise para evitar algún problema de problemas de perder a lo mejor alimentos o lugares de medicinas o no sé pero prácticamente es un sensor que me mide la temperatura en sitio para evitar alguna falla en general los llaveros inalámbricos este es el nuevo llavero que tenemos sensores de pánico que pueden ser colgados en el cuello o en su momento como pulsera el sensor médico que les platicaba que si en su momento alguien lo necesita lo puedes y se puede meter uno a bañar con él si no lo que tiene un problema presionas el botón dos segundos y se dispara puede ser igual en correr de reloj o en colgado en el cuello para evitar algún problema las sirenas tenemos sirenas como les mencionaba hace un momento perdón estos son sensores de humo sensores de humo normales sensores con monóxido de carbono sensores de temperatura o en su momento un combo que trae sensor de humo con sensor de monóxido de carbono estos en su momento llevan pilas traen también sirena y en su momento algunos tienen también iluminación como van a ser las sirenas las sirenas son una cosa importante en estas sirenas nuevas que tenemos podemos hacer que las sirenas se disparen una sola o se disparen todas a la vez entonces esto es importante porque por ejemplo aquí en este caso tenemos esta sirena este sensor que se está disparando y puede mandar alerta para que se manden las demás y evacuar el lugar completo o solamente evacuar o hacer que suene en el lugar que tengamos programado entonces esto es importante esta es una cosa que tenemos nueva en esta serie y esto trabaja con las sirenas como los sensores de humo que manden el respaldo uno va o todos entonces puedo hacer esta función para que se disparen todas si así lo requiero o solamente la sirena donde lo tengamos este donde tengamos el problema detectado el detector de humo en su momento me da un estatus alarma o me da ciertas palabras en su momento para avisar que tenemos un problema como lo mencionaba tenemos sirenas para interior y para exterior estas tienen luz en rojo cuando estaba disparado o armada la alarma o en verde cuando se acaba de armar el equipo entonces realmente es bastante práctico de instalar maneja cuatro pilas y en su momento también nos está dando estatus de la batería como del nivel de señal que tiene el equipo este equipo se programa como un sensor normal el panel lo busca te indica el número de serie y automáticamente lo enrola al panel de alarma este es bastante está bastante práctico y a mucha gente le ha gustado este tipo de sirena que anteriormente no la teníamos en la serie 5800 este es un convertidor de zonas cableadas inalámbricas ¿qué es esto? este sensor se cablea al voltaje y lo que hace es que este sensor yo le programo yo le conecto aquí sensores cableados por decir si yo tengo un overhead tengo un magnético tengo un sensor infrarrojo que a mí me ha funcionado muy bien lo conecto a ese sensor a este convertidor y este convertidor me manda la señal inalámbrica de este convertidor al panel de forma inalámbrica entonces estoy convirtiendo sensores cableados a inalámbricos entonces igual son hasta 8 zonas se requiere en su momento su resistencia de fin de línea y lo que voy haciendo es convertir mis zonas cableadas que yo me interese inalámbricamente hacia el panel como mencionaba hasta 8 zonas requiere una fuente de poder adicional su resistencia de fin de línea este me da el estatus con un LED si está funcionando o no el nivel de batería trae un tamper también para para supervisar si alguien quiere sabotearlo o abrió la tapita y este es el modelo del convertidor de cableado a inalámbrico este sensor es nuevo también es un sensor infrarrojo que es el el visor de movimiento interior es solamente para interior va a salir próximamente uno para exterior esto me puede tomar lleva cuatro pilas esto me puede tomar fotografías o me puede tomar un vídeo de 10 segundos este y solamente funciona con el Pro A7 Plus con el Pro A normal el Pro A7 no funciona este y bueno esto solamente funciona cuando el panel está armado y hay algún evento y el detector lo lo detecta va a dar la redundancia este me toma la imagen o el vídeo aquí está la dimensión a la resolución lleva tres baterías y se puede montar en una esquina o en pared realmente incluso está ahí la función de anti mascotas de 80 libras y prácticamente lo que solamente es notificar si tuvimos un problema real o no aquí está la cantidad de megahertz que funciona pero solamente funciona con el Pro A7 Plus como mencioné puede mandar videos o captura de imagen y prácticamente se programa desde el panel o desde Alarmet 360 sin ningún problema incluso desde el celular que ese es el nombre de la aplicación para el celular que pueden trabajar ustedes como les mencionaba con el Pro A7 Plus puedo llegar yo doy de alta hay un vídeo donde explica cómo dar de alta un celular con el panel se puede programar hasta 6 teléfonos en cuanto uno llega a la casa el panel lo detecta el bluetooth y automáticamente el panel se desarma lo puede adaptar igual en Alarmet 360 pero prácticamente en una forma muy sencilla de programar aquí está el nivel de celulares de qué de qué de qué nivel o qué número de celular hacia arriba va a trabajar pero prácticamente está muy sencillo y es como les mencioné del Pro A7 Plus en delante la Alexa como les mencioné es un correo de voz para hacer ciertos comandos que nosotros queramos pero solamente hay que verlo y en su momento se tendrá que dar una cuenta de alta de Estados Unidos y después se va a hacer una actualización para el país que ustedes lo requieran pero prácticamente esto todavía está desarrollándose pero tenemos en su momento la función de la Alexa en un futuro pues esto como es totalmente inalámbrico lo pueden utilizar ustedes para negocios chicos o casas y en su momento cubren normas de UL para comercios pero la ventaja es que es totalmente inalámbrico una persona con cierta habilidad puede programar el equipo totalmente instalado o montado y programado puede llevarte un promedio de media hora entonces una persona con cierta habilidad ya técnica o en uso de la plataforma puede programar hasta dos o tres equipos por día sin problema aquí las normativas que tenemos actualmente UL para robo e incendio o robo o solamente robo pero son las normas normativas en general que tenemos a nivel mundial aquí esta es la foto de un Pro A7 Plus con un Pro A7 y aquí como les he mencionado las diferencias el Pro A7 Plus trae la cámara de frente puede trabajar con el Alexa puede desarmar con manos libres puede trabajar con el sensor de movimiento con cámara este por default ya trae integrado el módulo wifi y si web integrado en la parte de atrás cosa que el Pro A7 no lo trae estas funciones que he mencionado pero la cantidad de zonas y particiones y funciones del equipo es prácticamente el mismo solamente trae estas funciones adicionales cosa que el Pro A7 no lo trae bueno aquí están las características generales lo que les mencioné en la lámina anterior el modo desarmado por Bluetooth la imagen la toma la partición perdón toma la imagen o el bit de la persona que desarmó pero en los 2 3 4 particiones se pueden utilizar sensores de movimiento entonces aquí prácticamente esto es las diferencias a grandes rasgos que vienen siendo las mismas que yo mencioné en esta lámina anterior la programación esta es la foto de la imagen de programación esto ustedes pueden cambiarlo a 4 idiomas como han mencionado y prácticamente es muy fácil la programación que tendríamos si tenemos particiones le damos de alta aquí pero prácticamente la pantalla es muy interactiva tanto en la aplicación como en la pantalla física del equipo para programar y una cosa importante también en el Pro A7 Plus ustedes pueden llegar a ver las cámaras de Total Connect y las cámaras también del SkyBell cosa que en el Pro A7 no lo podemos tener entonces yo puedo llegar a ver aquí hasta mis 10 cámaras si las tuviera más mi SkyBell que es un videoportero lo puedo llegar a ver en pantalla si no lo tuviera solamente por la aplicación podría llegarlo a ver pero en el Pro A7 Plus ustedes pueden llegar a ver la imagen en pantalla si alguien llega a su domicilio o el timbre del SkyBell aquí tenemos las cámaras que soporta actualmente este panel así como el SkyBell que es el el videoportero igual son hasta 8 cámaras y hasta 5 SkyBell que pueden ustedes utilizar yo he hecho algunas pruebas y se ve bastante bastante claro sobre todo el SkyBell tiene muy buena resolución y el SkyBell como las cámaras tiene su aumento audio de doble vía este equipo trae hasta 4 particiones entonces ustedes este pueden dividir por sensor y por número de usuarios como quieren dividir esas particiones o tenerlas independientes o a una área como uno como lobby pero prácticamente trae hasta 4 particiones a fin de cuentas cuando ustedes programan cada sensor nos da el nivel de de nosotros podemos seleccionar a qué particiones queremos trabajarlo y de alguna forma nos va llevando de la mano para poder programar cada equipo y cada sensor el equipo yo lo puedo programar si no lo voy a programar en Alarmet en su momento lo puedo programar de forma local al yo prender el equipo me pregunta aquí si voy a programar de forma local o me va a pedir la red de wifi o celular para poder programarlo remotamente por Alarmet si lo voy a hacer de forma local lo pongo yo aquí local en cuanto prende hace un checklist y automáticamente me permite ya programar o jugar con el equipo en sitio si yo le doy aquí la opción de setup me va a pedir la red de wifi para poder conectar el equipo y poder conectarse remotamente para hacer la configuración los equipos por C-Wave como mencionaba solamente el Pro A7 Plus ya lo trae integrado el Pro A7 se tiene que cargar el módulo adicional y puedo mencionar manejar cerraduras termostatos iluminación y persianas eléctricas yo también puedo hacer que el equipo en su momento quede todo el tiempo prendida la pantalla o en su momento se apague o después de cierto tiempo se vaya a la pantalla principal igual yo puedo programar que dure esté deshabilitado que dure cierto tiempo 30, 2, 10 hasta 30 minutos si quiero que quede la pantalla prendida si esto yo lo tengo mi recámara principal pues a lo mejor tener luz prendida hay gente que le podemos molestar entonces yo automáticamente puedo deshabilitar que el equipo se apague la pantalla después de cierto tiempo ¿alguna duda? pregunta si tenemos mande 2, 3 preguntas y una la hace Juan Pablo y nos pregunta ¿las sirenas cuentan con estrobo? si trae una luz estrobo integrada que es el circulito que se ve al centro de la imagen y cuando hay una alarma esa luz se prende en color rojo y empieza a flashar además de la luz del sonido de la sirena y en cuanto armamos se prende en verde da un parpadeo y se apaga William nos pregunta ¿los sensores de detección de humo son listados y aprobados? ¿son qué perdón? listados sí sí tienen listados UL exactamente no me sé las normas pero sí tienen listado UL por lo menos sin problema Gerardo pregunta ¿la comunicación se realiza de cada punto a la central o los dispositivos generan una malla de comunicación? los dispositivos se conectan directamente al panel y generan una pequeña red si en su momento yo tuviera no tuviera una cobertura a un sensor muy retirado del panel necesitaría poner un repetidor y de repetidor creo que por aquí hay una imagen déjame mira aquí está la función yo si en su momento no tengo una señal correcta por decir tengo yo este sensor aquí y no le llega la señal yo tengo que poner un repetidor pero solamente puedo poner hasta dos repetidores máximo y tiene que haber tiene que del panel tiene que ir a repetidor no puedo tener un repetidor y acá otro repetidor para tener la señal a otro sensor no tiene que estar casado con el panel y tiene que ser del panel al repetidor máximo y máximo son dos repetidores por panel ok y también preguntan que si las sirenas son listadas y aprobadas si están listadas y aprobadas hace un momento puse los adornos pero ahorita igual las busco y se las repito ok no hay más preguntas hasta el momento este por ejemplo esta aplicación es Alarmet 360 es una aplicación que ustedes la pueden bajar en el celular que prácticamente lo que ustedes hacen en su computador es prácticamente esta es la función del celular y esta es la función que veremos en pantalla y prácticamente nos va llevando de la mano entonces yo en su momento hice un demo para un cliente donde le expliqué desde la plataforma cómo se programa y después regresé a programar desde el celular y prácticamente me va llevando de la mano como les comentaba una persona yo haciendo las pruebas conectando tres, cuatro sensores más dando de altos usuarios habilitar un total connect este funciones de de automatización para aprender a apagar un termostato o una luz me tardé por medio de unos media hora para programar todo el equipo entonces es bastante sencillo bastante interactivo y sobre todo pues es muy fácil de manipular el equipo como mencionaba hace ratito los equipos adicionales vemos aquí el repetidor que ahorita me preguntaron tenemos máximo hasta dos repetidores este es el modelo del repetidor y tienen que ir casado el panel hacia el repetidor no puedo tener un repetidor acá adicional para tener panel repetidor repetidor no tiene que ser intermedio el panel para tener un repetidor pero el máximo son dos repetidores en lo personal si una persona compra no sé 100 paneles cuando mucho tendrá dos repetidores así lo que hacen muchas veces como es totalmente inalámbrico solamente lleva corriente lo que hace es reubicar el panel para tener en su momento una mejor señal pero realmente los repetidores este pues no no la gente los consume muy poco para mi punto de vista esta es la imagen del repetidor como está en la parte de adentro lleva unos leds para la comunicación uno leds para indicar el nivel de señal si está prendido pero prácticamente se tiene que alimentar a corriente lleva una batería de respaldo y lo demás pues será como esta imagen anterior donde ustedes ven que el panel va al repetidor y repetidor a cada sensor el sensor de temperatura es un sensor de temperatura aquí que solamente nos mide el nivel de grados de calor en su momento hay un incremento rápido en poco tiempo de 2-3 grados en 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 pocos minutos automáticamente se dispara tenemos el sensor de aquí está lo que mencionaba un rango de 15 grados Fahrenheit por minuto y se dispara hay una sirena integrada de 85 decibeles la batería por medio dura 5 años y prácticamente esto se 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 gira para abrir la tapa y colocar las baterías igual la misma supervisión puede ser que se dispare una sola un solo sensor o se disparen todos si tuvieras un problema y prácticamente igual se casa con el panel con el número de serie que trae integrada en la parte de atrás este bueno aquí tenemos la imagen de cómo se pone un sensor de humo este igual la forma de girarlo lleva 4 baterías y es prácticamente muy sencillo de montar como de programar así como de una forma de cambiar las baterías sin ningún problema tenemos algunos magnéticos que son este modelo en el cual podemos utilizar pedir que la cobertura o el cascarón del magnético venga en otro color en este caso en color café si la puerta lo requerimos podemos pedir el magnético en color café o en su momento pedir solamente el a lo mejor el magnético en color café con su montaje pero prácticamente podemos tener esas dos opciones en color café o en color blanco este prácticamente eso es lo que tengo aquí este para para sobre el panel pro series ¡Gracias!